¿Qué es lo que necesita la ciudad? Digamos, en todo caso, ayudar a que si tienen algún defecto, subsanarlo y no tratar de eliminar competencia. En realidad no nos preocupa lo más mínimo porque tenemos todo perfectamente presentado, se ha cumplido con todo lo que la Junta Electoral pide, tanto los candidatos que la integran como todo lo que es la elección interna del partido. Así que está todo bien, ya se ha presentado el descargo, la respuesta, la observación hecha por el señor Pica y entendemos que ahora se despide a la Junta Electoral que va a estar todo normal. Porque había algunas objeciones respecto de los tiempos en que se ha llamado asamblea interna, el cumplimiento de lo que es informar internamente al partido. Yo digo, la realidad es que si bien, y eso se cumplimentó, porque se hizo la respuesta en base a lo que el señor Lucas Pica quería saber. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, cuando a mí me dijeron esto de que está la posibilidad de ir a revisar las carpetas del resto de los ofrendes, digo no, no, es que sea una tarea del Estado. Nosotros, primero que si hay algo que esté mal, el Estado lo irá a observar, que es la misión de la Junta Electoral. Y segundo, no queda bien que nosotros estemos viendo a ver si tiene un defecto con el objetivo de eliminar competencia. Al contrario, promover que haya más candidatos. Eso es lo genuino que necesitamos todos. Y no estas pequeñas cositas que en definitiva son de última gestos de mezquindad. Para decir, para ganar yo tengo que eliminar a la... Para ganar vos tenés que tener una trayectoria, tenés que tener un proyecto, tenés que tener hombría de bien para mostrar a la gente que eso es lo que queremos los vecinos. Que quien administra lo público sean personas de bien y que vayan genuinamente a trabajar. Y no a ver cómo me mantengo en el lugar.